sectores de invitados hoy a la revista de Opinión Democracia. Hoy 21 de enero queremos saludar también a quienes hicieron la gesta del CENEPA en el año de 1995, un hecho que registra la historia ecuatoriana y que no se puede pasar por alto. Bien a quienes hicieron esa página brillante que la seguimos muy de cerca en la frontera sur con el Perú. Los temas de agenda de la revista de Opinión Democracia queremos destacar. Uno de ellos tiene que ver con el tema de seguridad, el tema de la labor que cumple la Policía Nacional. Hoy que se ha abierto un debate respecto de la actuación del policía Santiago Olmedo, quien fuera sentenciado hace dos días en la unidad judicial de Río Bamba por su actuación con el argumento de la Fiscalía y de los jueces de haber hecho un uso excesivo de la fuerza, una actuación desmesurada. Sobre el tema se ha abierto este debate, la condena al policía, quizás opiniones en las redes sociales que han sido muy intensas respecto a este tema que debe llamar al debate sobre las normas y procesos que deben adoptarse. Por un lado, la necesidad de que existan claramente las normas, entre ellos el uso progresivo de la fuerza, y en otro, combinar entre la acción de la policía y el combate a la delincuencia, porque no se puede ocultar en el Ecuador el notable crecimiento de la delincuencia y que obliga por mandato constitucional y legal a actuar a la policía nacional. Esto abordaremos esta mañana. También queremos resaltar un hecho que este jueves volvió a cumplirse dentro del proceso de apertura para lograr armonizar e impulsar decididamente en el Ecuador una reforma al sistema político electoral que no da más, que está prostituido y que no puede seguir en las actuales condiciones cuando partidos y movimientos son empresas electoreras con fines económicos que ven a la política como un negocio y no de servicio al país, que buscan prebendas, cargos, beneficios personales. Y un ejemplo de ello es la Asamblea Nacional, en donde no se puede dejar de señalar las actuaciones que han sido desprestigiadas por sus actores. La Asamblea Nacional es importante para legislar y fiscalizar, pero sus actores, los anteriores, los actuales, han tenido una mala presentación que demuestra que no funcionan por el mandato de representación popular, sino por los intereses de grupo o intereses personales. Eso no puede conseguir. Por ello, saludamos la tarea que cumple Participación Ciudadana. Este jueves se reunieron con miembros de diferentes partidos y organizaciones políticas, más de 40 personas que han venido a contribuir. Lo importante es que al final de la jornada esto no sea solo una acción de buenas intenciones de la dirigencia política, sino de acciones. Y sabemos que el camino por la Asamblea Nacional va a ser muy difícil. Habrá que buscar y presionar, en el buen sentido de la palabra, que el Ejecutivo, el Presidente Lazo, impulse una reforma política electoral, no la contamine con elecciones, como son las de medio tiempo, o las seccionales del próximo año, sino mucho antes. Y el país tendrá que meditar, reflexionar sobre la necesidad de este cambio en el sistema político electoral que ya no da más en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con un tema vinculado con la situación y perspectivas de la venta del Banco del Pacífico. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.